Hola Marce, ¿cómo estás? No quería dejar de saludarte en un día tal especial como lo fue ayer el Día del Boxeador. Mandarte un gran saludo, decirte a vos y a Ramón lo importante que fueron en mi carrera y bueno, sobre todo, agradecerles siempre. Les mando un beso enorme, cuídense mucho.